ZOMBIE APOCALYPSE Mejor no. Vale. ¿Cómo me voy a mover? No. Yo también siempre me tiro allí. ¿Por qué? Venga, va. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Tengo que saltar. ¿Ah? Tengo que saltar. Sí. Pero bueno, con lo que he encontrado ya, ya tengo suficiente. Para toda la partida. Ya tengo... Franco-terador. Vale, ahora falta... Él coja arma. ¿Qué se lo lleva? ¿Qué se lo lleva? Hola. Pero un franco azul. Un franco azul. Es el recorrido que hago yo siempre. Pregúntaselo al otro, Javi, a verás. No sé si es verdad o no, que hacemos eso todo el rato. Puede ser, pero yo solo iré aquí a mano derecha. Siempre se lo veré. A la casa y a la granja. Sí. Ah, yo no voy a esta, a la otra y luego al coche. Ya, a ver. Ya estoy viendo el coche. Nos estamos separando, ¿eh? No pase resto. Sí, sí, no pasa nada. Aquí 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 no pasa nada. Sí. Sí. Sí, así. Déjale algo a él que no tiene nada. Yo, yo, no, no. Ah, vale. Sí, yo lo tengo. Aquí sí, yo lo tengo. Ahí tienen, ¿no? No, yo estoy cogiendo lo de siempre de las casas, pero de momento nada. A ver aquí que hay un cofre. Vale, nada, vale. Bueno, tienes que subir. ¡Hostias! ¿A qué susto? Hostia, tío. Perdona. Eh... Que esta no está ahora. Ahí se va a quedar. Ya la han matado. Te he dicho que en octubre no he visto un equipo igual. Voy a ver el coche este. Ya está. Mira, no se va. Se queda mirándonos. La verdad. Ahora es ahí. Ni un equipo de cuarta. ¿Quién? El guiri que había con nosotros. Yo le digo... Y atrás estamos bien, eh. O sea, estáis muy bien atrás, eh. Si no fuese por eso... ¡Uff! Lo que pasaría. Sí, ahora que lo imaginamos. Vuelta pa' acá ya, Jordi. Sí, ahora vengo. Tú cuando... Hubo... Hubo un par de fallos ayer. Hubo un par de fallos que tuviste, eh. Llevo dos escopetas. ¿Te acuerdas? Yo voy a venir a la casa. Que... Yo... O sea, no te rayes por eso, eh. Sí, voy a ver. Que eso le pasa a cualquiera. Yo la pierdo por lo mismo, pero... Porque a lo mejor veo otra cosa... No, no, tú... No. Me hiciste bien. Vale, eh... Te la pierdes, Juan. Tengo una poción por tú. Ya. Tú en la casa. Tú, tú en la casa. Tú, tú en la casa. Tú le das un par de metros. De toda la vida. Que ahora falta la manera. A uno lo llamaré Javi. Y al otro Kruger... Como los dos todos llamas igual. Uh, eh. ¿El Javi, otro? Kruger. Cercat... No. Sí. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Totalmente. Sí. Ah, el micro. Entonces de esta, sí. Uh, sí, sí, sí. nada hay cofre en el coche javi me pone que he vendido 65.535 cartas en la casa está alguien sí 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 hay gente hay gente gente aquí no sé cuántos son pero tres mínimos es que ha salido más barato que los de más fácil yo también vale le he quitado el escudo ya ves me han quitado los clubes detrás del coche hay uno no hay no hay son dos la casa ha entrado ya está arriba no me la pudo ¡Balla! ¡Esta! ¡Gada! ¿Los tres? ¡Sí! ¡Joder! Necesito... Yo me acabo de curar. Aquí ya tienes vendas fuera. El franco tú, tú. ¿No tenemos un ejemplo? Ah... Sí. Toma. Cógelo. Aquí. No, pero es lo mismo. Lo comparten. ¿Ah, es lo mismo? Sí, lo comparten. Venga, vámonos. ¿Vamos? 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 Nos va a pillar el gas. Mira, delante, delante, delante. ¿Vale? 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 La inmunición del lanzareto también. Me ha venido que te cagas. Esa parada. Dios, me ha cojado el sonido. Yo le pongo un disparo. ¿Ah? Mira, tengo los cascos al casero. Sí, yo también. Si vamos arriba a la montaña, hay gente, ¿eh? Sí, es el fondo. Están aquí en la montaña. ¿Dónde voy yo? ¡Ah! Me caigo. Si queréis subir, ¿vamos a piño o no? Ya estoy escuchando. Sí. Hostia. ¡Javi papiño! Ayuda, ayuda Sí, sí, sí Al suelo Falta uno Mierda, me dispara Vale, muerto Me he cargado a dos Están subiendo Con la pistola Se la ha matado, ¿vale? Sí Uf, me voy muy injusta Con balas Eh, eh, me disparan Desde abajo Desde abajo, desde abajo Están aquí abajo Vale, lo veo Un francazo ¿Quién se separa? Haz prueba, Alex ¿Quién ha construido? Acabo de hacer la escalera con la otra Ah, vale Ya lo tengo Vámonos, vámonos No ponle izquierda No, yo te lo veo Y te lo veo Y te voy a hacer pronto ¿Tú, Kruger? ¿Has matado a alguien o no? Una Olé ¿Y tú, Javi? Yo cuatro Yo dos Bueno Estamos Eh, nos queda Nos queda nueve, ¿eh? Solo Si tuviera balas Si tuviera balas, ¿puedo matarlo a alguien? Eh Balas ni una, por eso Bueno, aquí estamos dentro Nos quedan solo nueve Vale, vale Veo, 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 veo ¿Dónde ves? En la casa de 345 Justo la casa del lado Vale, lo veo Si se asoma, le doy No, no Mira, míralo Con el Franco va Sómate, sómate la cabeza Que vas a ver tú Mira, a ver, se ha disparado Con el Franco Está apuntando Pero si no saca la cabeza Joder Tengo que ir al tiempo Vigilar que lo tenéis ahí, ¿eh? Uf, casi lo disparo Casi, casi Tranquilo Tranquilo Sí, está ahí, está ahí Donde estáis vosotros En la casa de arriba Míralo, míralo, míralo A ver si Saca más la cabeza Le doy Vale, se ha bajado Mierda Tengo gente aquí detrás mío Ha saltado Os viene por detrás Ojo Gracias ¿Por qué? No, estoy viendo acá Porque está aquí el tío Y no me fije ¿Dónde está? Vale, lo veo Te ha ido Te ha ido, ¿eh, Javi? No, no, pues ha ido Por el campo, ¿eh? De este que hay aquí No, tengo aquí balas Sí Claro, echando un partido Para que vaya una recompensa Bueno, va, que vamos a ganar otra Vale, nosotros No voy a ponerle aquí Por la semana Es que no me llegaba Por monedas ¿Me lo vengo aquí con vosotros? 100 monedas no me llegaba Tío Hay un globo Es un partido Sí Sí, soy yo Sí Los megasobres suelen tocar cositas, ¿no? Me voy a buscar el globo ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, sí ¿Qué digo? ¿Has trabado al papo? ¿O la cola? Sí ¿Han visto cómo se mueve? Hombre Tremendo, ¿eh? Tengo una liga española En la liga italiana Para dar descanso Para rotar Hasta que tenga un equipo 8 Y me he pillado delantero Es una lágrima, ¿eh? ¿Cómo van, muñeco? Pues este peixiné Venga, ella Esto es para mí, ¿no? Fumete, el su boss Hay uno, ese Ese es 150 A ver si con el otro Se me ha puesto, mire, se me va Se me ha ido por el árbol Lo veo ¿Qué? Buah, ese tiene una cosa dorada, ¿eh? Sí, bueno Estoy fuera, coño Pero me han ensayado a vivir allí con ella, ¿sabes? Sí Miren los fines de semana, caja Me faltan balas No tengo No, no Vive a 10 kilómetros de aquí Pero que está jodida Mi abuela, pues ahí no viene ¿Dónde está Javi? No lo veo Pero bueno Ah Nos quedan solo 3, ¿eh? No, nos queda solo un tío Que está aquí al SE 150 No, 3 Mira que somos 6 3 nosotros y 3 ellos No, es verdad Porque tiene que ver lo que son Como mola tener las dos bandas Con 5 o 10 Hasta los puntos de esquina Sí Tengo que verlo, ¿eh? Venga, aquí está nuestra Vale, aquí es la casa de la Vale, sí Sí, 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 arriba Sí Lo veo Ha saltado, ¿eh? Va por el globo Muerto 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 Podéis lo tengo que hacer Ya, como siempre Ya, como siempre Por allá tengo balas, botiquín Y una escar dorada Ehhh ¿Dónde, dónde? Muerto 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 ¡Nos queda uno! ¡Eh! ¡Me disparan! Anda, marda Estoy enganchada Me han disparado, ¿eh? Tiene 20 de vida Nos queda uno Tenemos que ganar por cojones, vamos ¿Dónde? Eh, que me va laca esto Nos queda uno No ¡¡Vamos!!! ¡Ehhhh! ¡Eee! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya ves, ya ves, ya ves! Hola Muy buena, muy buena Chico, muy buena uff